Hace unos días se conmemoró un aniversario más de la extraordinaria manifestación de la Santísima Virgen en las montañas de la Saleta, a unos 30 kilómetros de Grenoel, Francia, Nuestra Señora de la Salet, el 19 de septiembre de 1846. 16 años después de la aparición de la Virgen en París con la Medina Milagrosa, en la Rue Dubac, y 12 años antes de la aparición de la Virgen, Nuestra Señora de Lourdes, ocurre una trascendental aparición cuyas profecías se han venido cumpliendo puntual y asertivamente. Esta aparición de la Virgen ocurrió una sola ocasión, 19 de septiembre de 1846, a primera hora de la mañana, siendo dos videntes, Melania Calbot y Maximino Giraud. La persecución que sufrió la vidente Melania fue atroz de parte de un obispo francés, tanto que tuvo que exiliarse en Italia y llevó una profunda vida espiritual y mística. Sin embargo, es una de las apariciones más silenciadas y, por tanto, perseguidas por pastores y jerarcas de la Iglesia. Es increíble que esta aparición, que dio un secreto, el llamado secreto de la Salet o el secreto de Melania, y que se reveló parcialmente en 1879 con el Imprimatur del Obispo de Lecce, Italia, y luego, en 1922, el texto completo por medio del padre Lepidi, quien era asistente del perpetuo de la congregación antes llamada Santo Oficio, que hoy en día esté prácticamente ignorada y arrumbada dentro de un baúl donde nadie se recuerda absolutamente nada. Su servidor ha ido varias veces a la Salet, Francia, de peregrinación, y la última ocasión, para mi sorpresa, preguntándole a uno de los sacerdotes que atendía sobre el tema del secreto de la Salet de Melania, y me dijo que eso era invento, que eso no era cierto, que no me dejara engañar, que no existía ningún secreto de la Salet, que lo único que se conocía era uno de Maximino, y que era algo muy sencillo y nada escatológico o apocalíptico. Y esta es una constante del silencio de la Iglesia ante las lágrimas de la Santísima Virgen, que ella se apareció llorando todo el tiempo que les habló a los niños. Y después de estar llorando, estaba sentada, como aparece aquí la imagen que tengo presente, se levantó con una imagen y un perfil muy alto. La Virgen venía vestida de blanco, con un delantal color oro, brillante, tenía un chal lleno de rosas, y luego tenía una corona con una diadema majestuosa y también llena de rosas su cabeza, como también rosas de varios colores en sus pies. Y también, como algo muy característico de esta aparición, tenía un crucifijo en la que había un Cristo que también hablaba, que también revelaba parte del mensaje, y este Cristo tenía de un lado el martillo con la que le clavaron los clavos en su crucifixión, y del otro lado las tenazas con la que le arrancaron los clavos cuando lo desclavaron y lo descendieron de la cruz para entregarlo a su Santísima Madre en el Calvario. Esta aparición, repito, tiene un mensaje muy extenso que ahorita no me voy a extender a explicarlo para ser breve en este video, pero sí quiero ser puntual en aspectos tanto de orden religioso, eclesial, que hoy estamos viviendo, como en aspectos de tipo natural, que está profetizado, que van a ocurrir al mundo, que ya están algunos eventos ocurriendo, como consecuencia del pecado de los hombres, como consecuencia de la ingratitud, de la indiferencia a Dios, de ignorar a Dios de nuestras vidas, de no tener cuenta y presencia que hemos sido creados por Él para un destino eterno, y que sin embargo nos dedicamos simplemente a atesorar bienes, riquezas, placeres, mundanos, de todo tipo, en medio de todo tipo de pecados, en la que no hay orden, y hay una constante y total y absoluta prevaricación, odio y pecado en contra de Dios, en contra de Santísima Madre, y en contra del mundo sobrenatural. Por eso la Santísima Virgen dijo en 1846 lo siguiente, y cito textual, los sacerdotes, ministros de mi hijo, los sacerdotes, por su mala vida, por su irreverencia y su impiedad al celebrar los santos misterios, por su amor al dinero, a los honores y a los placeres, se han convertido en cloacas de impureza, los pecados de las personas consagradas a Dios, claman al cielo y piden venganza. ¿Esta es una realidad? O sea, el sacerdote es representante de Cristo en la tierra y tenemos que rezar por él todos los días, y hay que perdonar sus fallas, pues representan a Cristo, repito, pero es una realidad que gran parte de la crisis de fe que estamos viviendo en el mundo del siglo XXI es por la falta de fidelidad de las personas consagradas a Dios y particularmente de los sacerdotes, que hoy muchos pecados se hacen públicos y que escandalizan a los fieles. Es una lamentable situación que estamos atestiguando dentro de nuestra iglesia y por tanto hay que rezar mucho por los sacerdotes, porque el sacerdote es objeto de ataque personal del demonio, porque sabe el demonio que se ataca al sacerdote y lo hace caer, como consecuencia, también hace caer a toda la parroquia y a toda la feligresía. Dice la Santísima Virgen en otra parte del secreto, los jefes, los conductores del pueblo de Dios han descuidado la oración y la penitencia y el demonio ha oscurecido sus inteligencias. Esta es la causa de la crisis actual, hermanos, la causa de la división que estamos viviendo en la iglesia, la causa que hace que los hombres no conozcan la fe católica y que siempre y sencillamente llevan una profunda indiferencia a las cosas de Dios donde falta la fe, la esperanza y la caridad. Y esta es porque no hemos hecho oración y hemos hecho penitencia y particularmente los jefes, los conductores del pueblo de Dios, los jerarcas y pastores de la iglesia, aunque por vía de extensión nos incluye a todos los fieles miembros de la iglesia católica que no hemos rezado, que no hemos hecho sacrificio y que no hemos hecho penitencia por nuestros pecados, porque una característica del siglo XX y XXI es la falta de conciencia de pecado en el mundo. Dice otra parte del secreto, Dios permitirá a la antigua serpiente, es decir, a Satanás, al demonio que es real, que existe, que está acechándonos constantemente día y noche, pondrá esta antigua serpiente divisiones entre los soberanos, entre las sociedades, entre las familias. Así es. Hoy las familias están divididas. Los padres contra los hijos, los hermanos, los primos, los sobrinos, no se hablan, no se respetan, se critican, se juzgan, se condenan. Hay divisiones en el clero, divisiones en las parroquias, divisiones en las comunidades religiosas, divisiones dentro de la iglesia, divisiones en los estados, divisiones en el mundo completo y la división es una causa del humo del infierno que ha penetrado en el mundo completo y por consecuencia también en la iglesia. Dice la Santísima Virgen, en el año 1864, Lucifer, con un gran número de demonios, serán desatados del infierno. Acuérdense de la visión que tuvo León XIII, 20 años después. Para el caso es lo mismo. Hay un ataque furioso del infierno en contra de la iglesia en este tiempo y en contra de los hombres. Y por este ataque, dice la Virgen, abolirán la fe poco a poco. Prácticamente, hermanos, la fe prácticamente ha desaparecido sobre la faz de la tierra, salvo muy honrosas excepciones en familias, en países, en naciones, que todavía hay un pequeño resquicio de luz que sirve a Cristo y a la Santísima Virgen y a la iglesia. Y esta abolición de la fe, poco a poco, se da aún entre las personas consagradas a Dios. Dice la Santísima Virgen, muchas casas religiosas perderán completamente la fe y perderán a muchísimas almas. Y esta es una realidad. Comunidades religiosas ya no tienen vocaciones y las que tienen, poco a poco, han ido abandonando por falta de fe, por falta de celo apostólico. Los libros malos abundarán en la tierra y los espíritus de las tinieblas, o sea, los demonios, extenderán por todas partes un relajamiento universal en todo relativo al servicio de Dios. Lo que decía hace un momento, hay una profunda indiferencia a las cosas de Dios. A la gente no le interesa ni le preocupa ni le importa buscar como prioridad ni secundariamente la salvación eterna de su alma. Estamos preocupados por muchas otras cosas, pero no por el negocio más importante que es buscar la salvación eterna de nuestra alma, en la que está en juego la eternidad del alma, en la que la podemos perder para siempre, en donde será el llanto y el crujir de dientes, dijo Jesucristo. La iglesia será entregada a grandes persecuciones. Ha sido, hemos sido testigos como la iglesia de los cristianos cada vez son más perseguidos, más hostigados, más desplazados de la sociedad y se va a poner peor conforme pasa en los próximos años. Vemos en Irak, en Latinoamérica, en Nicaragua, en lugares de África que son claramente perseguidos los cristianos. Esta será la hora de las tinieblas. La iglesia tendrá una crisis espantosa, dice la Virgen, y lo estamos viviendo, hermanos, y se va a poner peor cuando venga el sisma y venga la división en el próximo cónclave y veamos dos papas enfrentados y dos iglesias, la iglesia verdadera y la iglesia falsa con un desgarramiento del velo del templo que hará que la fe se apague en la mayoría de los fieles católicos el día de hoy. Dado el olvido de la santa fe en Dios, cada individuo querrá guiarse por sí mismo y ser superior a sus semejantes. Esa es la realidad. La de materialismo, el egoísmo, la soberbia, corrompe el corazón de los hombres, la mayoría de los hombres en esta tierra. Pero lastimosamente, hermanos, no solo es una crisis de la iglesia, vendrán consecuencias a la naturaleza, porque la naturaleza aclama venganza, la naturaleza está herida, la naturaleza, la naturaleza lesionada está herida por el pecado y como consecuencia Dios permitirá que la naturaleza se rebele contra la misma mal uso de libertad humana por el pecado de los hombres, como lo dijo la entonces, o la que es actualmente doctora de la iglesia santa y del gara de Vingen, que habla precisamente de que los elementos de la naturaleza serán instrumentos de purificación al mundo. Y por eso la Virgen dijo en la Salet, la tierra será castigada con todo género de plagas. Óigalo bien, hermanos, la naturaleza clama venganza contra los hombres, porque la hemos herido por nuestros pecados y tiembla de espanto la naturaleza en espera de lo que debe suceder en la tierra encharcada de crímenes, temblad tierra y vosotros que hacéis profesión de servir a Jesucristo por lo que va a suceder. Hay de los habitantes de la tierra, el Apocalipsis también habla de esos tres, hay, hay, hay de lo que va a venir a la tierra, sobre todo de la purificación en el orden natural. Ustedes creen, hermanos, que un pueblo como el pueblo de Israel, el pueblo escogido, que por su dureza de corazón, por no creer en el mensaje de su enviado Moisés, Dios los hizo pasar 40 años por el desierto y ninguno de esa generación entró a la tierra prometida, lo que le espera a esta generación, hermanos. Por eso la Virgen dice en la Salet, habrá guerras sangrientas, hambres, pestes, enfermedades contagiosas, lluvias de granizo espantoso para los animales, tempestades que arruinarán ciudades, terremotos que engullerán países, correrá la sangre por todas partes. Al primer golpe de la espada fulminante, las montañas y la naturaleza entera tendrán de espanto, porque los desobres y los crímenes de los hombres traspasan la bóveda de los cielos. París será quemada, Marsella engullida, varias grandes ciudades serán sacudidas y engullidas por terremotos. Se creerá que todo está perdido, no se verán más que homicidios, no se verán más que ruido de armas y blasfemias. Hermanos, vamos a pasar por grandes sufrimientos como consecuencia de desastres naturales de origen cósmico donde la tierra, el fuego, el agua y el aire tomarán parte importante para purificar a esta humanidad que no quiere someterse a su creador. Sin embargo, no quiero terminar de una manera amarga este video, sino la Virgen al final promete lo que ya años después hablaría de su triunfo de su corazón inmaculado. La tierra será purificada, la iglesia será renovada, tendremos que pasar por una purificación y un castigo porque no hay penitencia y la justicia de Dios lo exige para equilibrar el fiel de la balanza. Pero al final, dice la Virgen, la paz se hará la paz, la reconciliación de Dios con los hombres, Jesucristo será servido, adorado, glorificado, la caridad florecerá en todas partes, los nuevos reyes serán el brazo derecho de la santa iglesia que será fuerte, humilde, piadosa, pobre, celosa e imitadora de las virtudes de Jesucristo. El Evangelio será predicado por todas partes, los hombres harán grandes progresos en la fe porque habrá unidad entre los obreros de Jesucristo y los hombres vivirán en el santo temor de Dios. Será el triunfo del reino de María que preparará el reino de Cristo que vendrá después del eventual castigo y purificación si realmente nosotros no nos convertimos como Dios espera. Ojalá pues estos mensajes nos interpelen a una mayor conversión, a más oración, a mejor, a más sacrificio y mejor, a más penitencia y mejor práctica del ayuno, frecuencia de sacramentos, el resto del santo rosario, uso de sacramentales y la confianza en Dios para que nuestro corazón deje de ser de piedra, sea un corazón de carne y podamos servir a los demás por amor a Dios y nos preparemos a los tiempos dolorosísimos que están por venir. Dios les bendiga y muchas gracias. ¡Gracias!